Las imágenes dan fe del paso del tiempo, pero también son un testimonio para validar cómo ha cambiado la ciudad y la región en estos 29 años. Casi tres décadas donde Noticinco ha registrado una ciudad que avanza hacia el futuro. Cuando Noticinco salía por primera vez al aire el 12 de septiembre de 1988, Cali mantenía la infraestructura de los Juegos Panamericanos de 1971. Hicimos ir a nuestro archivo para ver cómo era en ese entonces la capital del valle. Con nostalgia observamos cómo centenares de pasajeros tenían aún el tren como alternativa de transporte para ir a los diferentes municipios de la región. Las locomotoras con sus vagones atravesaban la ciudad e iban a municipios como Buenaventura, Palmira y Buga. Las placas de los vehículos eran negras antes de dar paso a las reflectivas y de color amarillo. Y las oficinas de postal eran el medio para enviar los marconis y las cartas que hoy reemplazan los correos electrónicos. La avenida Colombia era transitada por todas las rutas de buses circulando al lado de la ermita. El mismo corredor que hoy le dio paso al túnel y recuperó el espacio peatonal a través del bulevar del río. La calle Quinta tenía ocho carriles que compartían el transporte público y particular en ambos sentidos. Y las principales vías del centro de Cali, como las calles 13 y 15, cuatro carriles. Sobre este corredor se construyeron los carriles exclusivos del sistema de transporte masivo. El mismo que fue bautizado por Noti 5 a través de un concurso de ciudad donde se recibieron más de ocho mil propuestas. Siendo Masivo Integrada Occidente Mío, el nombre ganador. Durante la Alcaldía Címica de Tránsito del Dr. Alfonso Córdoba se tomó la decisión de dejar la avenida Roosevelt y la calle Novena en un solo sentido, descogestionando el tráfico vehicular. La hora pico existe en todas partes del mundo. Lo que no tiene sentido es que exista hora pico permanente durante todo el día. Y eso en este momento se ha acabado. En la época en que comenzaba Noti 5, el médico Gabriel Ochoa Uribe dirigía a la América. Y años más tarde el Deportivo Cali mostraba su maqueta, construyendo uno de los complejos de entrenamiento más completos de Suramérica. La ciudad empezaba a desarrollar los centros comerciales como Chipichape, manteniendo el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y sobre la autopista suroriental, se construían los puentes elevados sobre el sector de la Luna, la Carrera 56 y sobre el sector de Santa Elena. La nomenclatura de la ciudad más parecía un laberinto, donde predominaban las diagonales y las transversales. Los números telefónicos eran de seis dígitos, lo que obligó a repetir en la mayoría de los casos el primero para el ensanche telefónico. Posteriormente aparecieron los beepers y más adelante registramos la llegada de los primeros celulares. Se construyó además el acueducto de la Reforma, que garantizó el agua para más de 200.000 personas, la planta de tratamiento de aguas residuales. Además, comenzaron a instalarse las redes del gas natural en la ciudad. En la época en que nació Noticinco, la avenida Rosa era la avenida Sexta. Y los remates de la rumba en Juanchito. El sector de la gastronomía en los últimos años prefirió los sectores de Granada, el Peñón y el sur de Cali abriendo nuevos negocios. Hoy, 29 años después, muchos habitantes de la ladera de Cali han cambiado las tradicionales gualas o camperos por el miocable. Se mantienen los paseos de olla en el río Pansi. Y se visita el Parque de la Caña. Noticinco también registró cómo los principales teatros de la ciudad cerraban sus puertas, como el Teatro San Fernando, Bolívar, Alameda, Cinemas e Imbanaco, entre otros, dándole paso al formato de los multiplex en los centros comerciales. El paso del tiempo refleja cómo estas salas de cine como Palermo y Colón cobraban en la época entre 450 y 550 pesos, funcionaban en horario rotativo y promocionaban películas como El Exorcista, El Inquilino y Pesadilla Macabra. Hoy, casi tres décadas después, la ciudad mantiene su vocación comercial e industrial y turística, pensando además en ser la puerta hacia el Pacífico. ¡Gracias!